Hoy dos varones, a nuestro segundo invitado de la noche, un amigo mío, adelante señor Atilio Veronelli. Gracias, gracias. No hay como el aplauso espontáneo para el artista. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? Bienvenido. ¡Qué entrada dancing! Quise ver si resbalaba, pero no. No, 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 es peligroso. No lo pruebes porque este piso es fatal. Igual quiero felicitar antes de empezar la producción. ¿Por qué? Me dieron dos medialunas con jamón y queso que no te las puedo explicar. A Viola las manda. ¿Y qué es lo que son? Y te traen el tecito, todo. Sí, nada más. Gracias, producción. Para que no se vayan los invitados, le damos de comer. Sí, sí, le damos de comer. No, yo no vivía. Al revés, vendría más seguido para alimentarme. ¿De dónde se conocen? A ver, porque usted dice... Mirá, yo voy a contar dos cosas. Una, ella es mi futura presidenta. Sí, ah, claro, sí. ¿De actores de dónde? No, 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 yo me iba a ser presidenta. Ah, del país. Claro, sí, ¿no sabías esa? No. Y vos me vendiste un reloj que me anduvo una semana. ¡No! Me vendiste un reloj que me anduvo una semana. No era yo. No, se lo llevé a Uri Geller, a ver si sacudiendo lo lo hacían. El que doblaba las cucharas. Sí. Voy a decir la verdad, yo vendía relojes y perfumes en los ensayos de Canal 13 de cualquier cosa que hiciera, porque tenía que subsistir. ¿Qué hacía? Vendía relojes y perfumes. A mí me encajó uno que te digo, duró una semana porque yo lo iba golpeando. ¿Y usted iba con el atallero así? Sí, sí. ¿Qué era la época de Juana Molina? Un cosito tenía muestras. ¿En la época de Juana Molina no era? Sí. Sí, 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 sí. Y además de conocernos, fuimos vecinos muchos años. Ah, mirá. Ocho años de nuestra vida. Hemos esquivado locas, hemos hecho de... Yo con no tanta suerte como vos, digamos. Lo he intentado. Bueno, más o menos de esa época, Karin nos va a llevar. ¿A dónde? Nos vamos a los 80, vamos a ir a los comienzos de Antilio Veronelli junto a Antonio Gazalla en El Mundo de Antonio Gazalla y también una publicidad que hicieron juntos, famosísima publicidad de esos años, mirá. Ay, qué gracia. Es que vos tenés un enfriamiento, Felipe, vos tomás de aire. Bueno, 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 siéntese usted porque si no, si no termina más, vos te ponés de toaca y escuchás así. Yo siento que tengo fiebre. Además, siento que me duele la cabeza y que también me duele un poco el estómago y tengo mareos. ¿Está embarazado? Sí. Sí. Felipe, ¿estuviste haciendo por qué? Sí, mamá. ¿Cómo dices eso? Por favor. ¿Pero dónde te duele a vos, Felipe? Te duele por ahora. ¿A qué le veré? No. ¿A qué le veré? Por favor. ¿Quiénes son ustedes? En esta vida no hay nada más placentero que comerse un caramelo. Mentoliptus. Llevárselo a la boca, saborearlo lentamente y gozar esa sensación intensamente refrescante. Acá. Lo bueno es que alguna gente todavía cree y dice, ah, pero eso lo hicieron por computadora. No, no había computadora. Ese aviso lo grabó Sorín. No sabes cómo me quedó esto porque lo grabamos. Hicimos siete tomas. Te pegaba el moñito. Claro, te daba el motorcito que tenía el moñito. Ah, tenía el moñito. Claro, tenía una conexión ahí por el culo que me habían hecho. ¿En esa época eras solamente actor o eras director, escritor? No, lo de director surgió con el tiempo para proteger el material que yo mismo escribía, digamos. Para que no lo agarre nadie. Sí, porque decía, no, porque me pasó de entregar cosas y después verlas y decir, ¿qué me hicieron? Si no era así, porque es más fácil hacerlo bien que hacerlo mal. Entonces, por ahí empecé yo a dirigir. Pero yo empecé como actor y me formé como escritor con Antonio. Al principio escribía un sketch cada 15 días porque hasta que no me parecía excepcional no se lo presentaba. Y terminé escribiendo cinco por semana. Y en el 92 llegué a escribir tres programas semanales, el de Antonio y dos más. Mirá. Así que, pero la multifacetez, digamos, me vino por necesidad. Claro, claro, claro. ¿Y qué sentís que sos vos? Lo que sentís, no de que trabajás. Yo siento que soy un tipo que no le ha gustado nunca en la vida trabajar. Bueno, hasta ahí. Y se la va rebuscando, ¿cómo fue? Sí, he trabajado. Me acuerdo, el único trabajo que tuve, yo tenía en aquella época, no había computadoras, nada. Entonces yo trabajaba en un sanatorio y había un fichero con todos los pacientes que venían alguna vez, les hacían una ficha. Entonces yo tenía que discernir si Álvarez Carlos iba antes que Álvarez Antonio o Álvarez. Ah, qué laburito, ¿eh? ¡Epa! Y eran cuatro horas por día. Pará, y la vi a Google para chequear. Ya, vienen antes de la C. ¿A, B, C, D? Y me dependían de mí. ¿Vienen antes de la C, Antonio, vienen antes de que Carlos? No, pero oíme, iba con los cosos estos, los Walkman. Los Walkman. Me ponía ahí y el primer día me dijeron, con que vengas cuatro horas está bien. Vine cuatro horas el primer día. El segundo día hice tres horas cuarenta y cinco. Y así fui reduciendo el horario hasta que en un momento no fui más. No. Pero se divertían tanto conmigo las empleadas que yo, que finalmente, después de tres meses de faltar, fui a decirles, chicos, no, no vengo más. Esto es un robo. Bueno, hay algo relacionado con la pregunta de la gente. A ver qué te pregunto. A ver. Hola, Tilio. Soy Cintia de Rosario. Vos que durante pandemia dirigiste una película. ¿Diría que el aislamiento te sirvió para poder inspirarte? Claro, porque justamente la película se llama Encuarentenada y lo que tratamos de reflejar es todo lo que nos pasaba a nosotros, a todos, que era como una especie de día de la marmota eterno, en el cual lo único que hacía era comer, mirar la tele, dormir. Fíjate cuánta gente se había contagiado, si había alguno cerca tuyo. Viste que ahora ya está naturalizado. Pero había un momento que vos te asomabas por la ventana y veías que había una ambulancia enfrente. Decía, la puta lo parió. Esto ya nos contagieron la cuadra. Ahora caigo yo también. Ví una serie y la segunda temporada termina el último capítulo en pandemia, lo sucedido pero en la primera cuarentena en Francia, ¿no? Y uno de los personajes está así asomada y alguien estornuda y cierra la ventana, porque te decían, viste, si uno estornuda era el enemigo. ¿Qué fue lo más raro que hiciste en la pandemia? ¿Lo más raro? ¿Lo más raro? ¿Qué hiciste vos? ¿Qué puedas contar? No sabría, pero yo traté de hacer una vida más o menos normal porque iba a visitar mi hijo, pero lo que yo creo que marcaba esto que contaba Caro es el subte. Yo iba en el subte y entonces íbamos todos calladitos. ¿Alguien tosía? No, no. Nadie decía nada, pero lo mirábamos todos como diciéndole, pero ese hijo de puto. Asesino. Nos vas a cagar. Me vas a contagiar, a mí no me vas a cagar. O ibas caminando por la calle con el barbijito puesto, que al principio parecía que veníamos todos de asaltar un banco, viste, y te cruzabas con el otro y cuando llegaba el momento en que estabas al lado es como que te corrías un poquito más. Yo lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que es contengo la respiración. ¿Qué tiene que ver con tener la respiración? Porque nos dijeron que entra por acá. Escuchame, pero te agarra a la calle Florida y te morí. Por eso no voy a la calle Florida. Son trancos largos. Hay que salir respirado de casa. Bueno, vamos a viajar con algunos detalles de tu carrera, Karin. ¿A qué año vamos? Nos vamos al año 92 al cine para ver la película ¿Dónde estás, amor de mi vida que no te puedo encontrar en la que Atilio Verónel interpretaba un personaje bastante desequilibrado? Te diría que daba miedo. Qué raro que me hayan buscado para eso. Daba miedo, sobre todo le dio miedo a Susupe Coraro, mirá. Fíjame por qué no serías una buena esposa para mí. Que no estoy enamorada de vos. Pero yo sí estoy enamorado de vos. Y con eso basta. Dejame que te explique algo. La mujer que te dije murió, yo la maté. Y la maté para salvarme yo. Por un auto. Manejaba yo. Íbamos a chocar y yo giré el volante para mi lado para salvarme yo. El camión destruyó el auto del lado de ella. La destrozó. Lo hice sin pensar. Desde entonces no miro a una mujer hasta hoy. Por eso te voy a pedir algo y vos no te podés negar. ¿Qué? Que seamos amigos. Conocernos. ¿Vos te parecés tanto a ella? Sí. Está bien, pero yo no soy ella. Ya lo sé, querida. No estoy loco. ¿A dónde vas? Ya vas a ver cómo te vas a enamorar. Y vas a venir al campo para que yo te cuide. Y vas a venir donde yo te diga. Y vas a hacer todo lo que yo te diga. Pará. Déjame bajar, sí. Lo peor de todo es que yo no sé manejar. ¿Cómo sé que la escena es una gran mentira? Me seleccionó Yusit. Que se yo pasábamos, ensayamos con Susu. Y el día que lo vamos a hacer. Digo, bien, yo no manejo. Así que me subieron el Citroën en un camión. Iba con las luces haciendo así. Yo iba haciendo así. Ahora, Susu no pega una. Porque yo creía que se manejaba así. Yo veía las películas viejas, viste, norteamericanas. Y los tipos se iban haciendo así. Con lo cual el auto debía así. Pero a mí me parecía que estaba bien. Entonces yo iba a hacer hasta que me dijeron, no, no, no. Pensá que estás manejando vos. Y ahí le puse un poco más de onda. Pero estuvo divertido eso, la verdad. No, pero decías, Susu no pega una. Con Camila Gorman. Ahora con vos, pobre mujer. Es que te encasillan. A mí me encasillan de loco. No sé por qué. Y a ella, de sufrida. Claro, claro. Que tiene que terminar ahí muerta. Sí. Pero cuando vos interpretás a un loco o a un desequilibrado, en la vida cotidiana, ¿cuán loco estás? No, en absoluto. Pero creo que los cómicos en general tenemos una misión. Una misión. Bueno, eso sí. Una misión en la vida que se hace reír. Pero además tenemos una visión del loco o del asesino que es muy potente. Será porque uno siempre hace del tonto. Viste que uno cuando hace de cómico, en el fondo está haciéndose el estúpido. Sí, sí, que se hace reír. Está diciendo, sí, me pasó tal cosa, aunque no te haya pasado. Sos la víctima para que los demás puedan exorcizar con vos sus miedos y sus cosas. En cambio, cuando haces de malo, es una potencia que te da que la ansias como actor. Sí, nadie se ríe. No, además, eso. Una vez en la vida que nadie se te ríe, es maravilloso. Bueno, vamos al año 2005, Cari. Sí, ahora pasamos al humor. Nos vamos a ver un capítulo de Casados con hijos en el que Atelio de Veronelli interpretó al payaso Petuto. Un payaso con un humor un poco subido de tono, por no decir zarpado, y al que además le gustaba un poco la bebida. Mirá. Buenas tardes. Soy el payaso Petuto. Soy como el buen vino añejo. Me gusta hacer la fiestita, no me van con los pendejos. ¡Qué gracioso! ¿Cómo cambió la rutina este hombre, maldita? Pase, Petuto, pase. Todavía no llegó el homenajeado, ¿eh? ¿Qué cambiado que está el señor Petuto? No sé, parece como si le hubieran pasado un camión por encima. A usted también se la ve muy bien, ¿eh? ¿Nunca le dijeron que ese penado es muy similar al de Blancañeves? Petuto, no me mire con esos ojos, o sea, y la nariz mismo no me la mire así porque me da como... Hablando de cosas que no pueden seguir así, yo tengo que pasar al video, a ver si... Bueno, si Petuto lo único que le voy a pedir no me haga macanas, ¿eh? No, macanas no. No, no, no. Salí, no seas cargoso, Petuto. No sé, los payasos me dan una sensación rara. Desde chiquita me dan la sensación rara. No me gustan los payasos. ¿Y esto no te gusta? ¡Nunca me gustaron los payasos! Petuto. Petuto, era lindo el nombre. Al ser de payaso también es divertido y además un payaso zarpado. Siempre es lindo hacer el personaje que no es el que se espera que sea, digamos, ¿no? Así que este era un zarpado, era divertido. Y hice varios ahí que los seguimos cobrando. Sí. Lo maravilloso de haber trabajado en Casado con Hijo es que... En Casado con Hijo es que... Vuelve, vuelve, vuelve. Bueno, cuando era ponerle 16, 17 años, dije, la única forma que alguna mina me va a dar bola es si yo soy famoso o tengo alguna cosa por el estilo. Entonces, creo que la doctrina dolina sería, ¿no? Aquella que dice que todo lo que hacemos está hecho para ganar minas. Bueno, yo empecé con el teatro. Al principio, te juro, no pegaba a pie con bola. Fui a estudiar con los buenos maestros de aquella época, con Gandolfo, con Carlos Rivas, y no había caso. Yo veía a todos mis compañeros que se relajaban en la silla. Y vos ya venías relajados. No, yo no, no, al contrario. Yo era un muchacho tenso. Tenso. Pero ellos encontraban, recordaban el olor de las rosquitas de cuando eran pequeños y la madre les servía y lloraban. Y yo pensaba, soy un boludo que giro la cabeza en una silla. Hasta que un día le fui a decir a Gandolfo, mire, Gandolfo, la verdad que yo siento que acá estoy perdiendo el tiempo que yo... Y Gandolfo muy sabiamente me dijo, mirá, yo enseño un método. Me lo dijo con la vocecita que tenés, porque tenés cáncer de garganta. Entonces hablaba así. Dice, esta gente viene a buscar un método que los convierta en actores. Vos ya sos actor. Desarrollá lo que tenés, no me necesitas. Mirá. Yo lo tomé como me hecha de buena manera porque le parezco un tarado. No, porque a esa edad no creo que vos te sintieras actor. No, en absoluto. Y un año después que yo estudiaba con Carlos Rivas, tuve la suerte que me avisaron de un casting y entré con Gazaya. Y cuando entré con Gazaya, Gazaya me dio vuelta la cabeza así en cuanto a qué es lo que hace un actor, quién llora si el personaje uno, etc. Me cambió el Stanislavski para el otro lado y recién ahí me empecé a sentir cómodo. Creo que ahí encontrarás tu identidad. Es el puto maestro. Claro, ahí encontrarás tu identidad. No, no, mi maestro lejos para todo, para escribir, para el humor. Es un monstruo, porque Gazaya es lo más grande que me pasó. Bueno, vamos a ir a qué año, Karim. Al 2011, con Industria Argentina, la fábrica es para los que trabajan. Una película en la que Atilio Beronelli hacía de un comprador de artículos usados y lo visitan para venderle alguna cosa a Carlos Portaluppi y Cthulhu. Mirá. Le falta una patita nada más, se tiene que haber salido en el viaje. Ah, sí. Qué lástima. Qué lástima, ¿qué? Es una patita nada más. El aparato funciona bien. Sí, pero ya no está original. ¿Y cuánto podré sacar yo por todo esto? Y la verdad, de todo esto, lo único que vale la pena es el televisor. Pero está roto. El televisor funciona barba. Dani, está bien, está bien. Pero le faltan partes. ¿Pero qué carajo venís a cuestionar después de toda la porquería que tenés acá? Eh, Dani, boludo. Pará un poco. Señor, si no le gusta mi negocio, se retira. Y a mí no me falte el respeto. El respeto lo está faltando vos, que tenemos cara de boludo nosotros. Eh, Dani, boludo. Pará un poco, hermano. Además, le falta la patita. Pará, 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 pará. Vos, 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 calmate. Haceme el favor. Anda para el auto, ¿eh? Déjame a mí esto, ¿eh? ¿Está? Hace 30 años que estoy en este negocio. Va a venir este infeliz a decirme a mí qué sirve y qué no sirve. Bueno, pará y aflojá un poco. No te zarpes. Porque este infeliz es amigo mío. ¿Está claro? Bueno, bueno, tranquilo, señor. Discúlpeme. Lo que pasa es que me sacó, porque yo acá estoy trabajando. ¿Me entiendes? No, no me haga perder más el tiempo. ¿Vas a comprar o no? Bueno, ese infeliz es uno de mis mejores amigos. El Kutu es un monstruo del teatro. Le mandamos un saludo. Le tengo que mandar un saludo antes de que me olvide a la rusa, que hoy cumple años, 3 de octubre. Así que, rusa, que lo cumple. ¿Es de Rusia o es la Sputnik? No, no, es la Sputnik. Yo me di dos. No, pero la rusa, de Rocío, pero le decimos la rusa. Bueno, y también cumple Nacha, cumple Ferbo. Sí, es verdad, le mandamos algo. Así que ahora le voy a mandar un mensajito. ¿Qué Nacha? ¿Qué para? Sí. Mirá, feliz cumpleaños, Nacha, genial. La tuvimos el fin de semana pasada y justo cumpleaños este sale. Ah, uno viene al programa y después cumpleaños, qué bueno. Sí, cumple la semana que viene también. Sí, suele pasar, suele pasar. ¿Cómo hiciste para laburar el tema humor? Viste que el humor se empezó a prohibir algunas cosas, no porque fuera prohibido, sino porque quedaba mal. Viste, el tema del machismo, el tema del borrón. No estoy de acuerdo en nada de eso, vos sabés que no. Bueno, está bien, pero ¿cómo hiciste para no salir a un escenario, hacer un chiste y que te peguen con una botella? Mirá, yo te lo contestaré así. Yo veo las mismas películas que cuando era chico, Chaplin, Buster Keaton, siguen siendo graciosísimos. El otro día le veía a Erika Rivas, la actriz que vimos ahí, buenísima actriz que me encanta, diciendo, porque está anotada en el colectivo feminista, cosa que yo respeto absolutamente, que ya no nos reímos de los que nos reíamos antes. Y lo dice alguien que participó de un programa que se repite hace 15 años, por exitoso y del cual nos seguimos riendo. Yo creo que no tiene que ver, lo que importa son las intenciones y no las palabras. Las intenciones, cuando vos, por ejemplo, cometés una injuria, lo que el juez tiene que verificar es el ánimos injuriante. Es decir, si vos lo hiciste para ofender, si vos estás viéndolo a Messi, metes un gol y decís, qué hijo de... No estás puteando la mamá de Messi, estás como elogiándolo. Bueno, entonces el ánimo con que se hacen las cosas es lo que... A mí me parece que yo lo veo Olmedo todavía en repetición. No, pero a ver, yo también miro cosas viejas y me siguen... Pero como que si hicieran hoy, no serían tan bien vistas. Bueno, habría gente que diría que no está bueno y todo lo demás. Yo creo que hay algo que no nos pueden decir a nadie que es de qué reírnos. Porque de lo que nos causa gracia nos causa gracia. Viene una señora, digamos, se va a sentar en esa silla, el R y se cae de espalda, después la ayudaremos y diremos, pobre señor. Pero en el momento nos vamos a cagar la risa. Yo no puedo levantar a nadie, yo me pongo al lado a reírme. Y hablando de amigos y hablando de gente que estuvo ahí adentro de las escenas, alguien te quiso mandar un saludo. A ver. Amigo Veronelli, ¿cómo dices que le va? Qué alegría, viejo, que le estén haciendo un homenaje, un recorrido por toda su extensa carrera. ¿Qué cosa puedo decir de usted que no sean palabras de elogio? La verdad que con usted he hecho teatro, cine, televisión, la hemos pasado bárbaro, nos hemos divertido, somos amigos. Yo a usted lo valoro mucho como actor, como escritor, es maravilloso, es maravilloso. Y hemos pasado por muchas, tenemos muchas anécdotas. Pero hay una en especial, cuando fuimos a grabar al interior del país, que estábamos en un estudio que quedaba lejos del hotel, y cuando salíamos de grabar nos pasaban los alacranes por entremedio de los pies. Y bueno, y cuando nos quisimos volver de ahí, hubo un problema con el avión. ¿Se acuerda? Bueno, mi viejo, le mando un beso grande, quiero que sepa que lo quiero mucho, tanto yo como toda mi familia. Y bueno, y estamos en contacto, mi amigo. Chau. ¡Ah, Daniel! Como en las cranes y todo. Porque grabamos en San Luis Cine, que queda ahí en la punta, un pueblito que inventó el Alberto. Y entonces me acuerdo que un día sale el Puma, que también trabajaba en eso que estábamos haciendo, y empiezan los gritos. ¡La milanesa más cercana está a 15 kilómetros! Era así, era un lugar rarísimo para estar, porque era como salir de un estudio de Telefe, y estabas en el campo, faltaban el correcaminos y el coyote. ¿Y qué pasó con los alacranes y el avión? No, los alacranes no tuvieron nada que ver. Estábamos esperando para tomar el avión para venir a Buenos Aires, después de como dos meses de estar ahí en San Luis dando vueltas, porque era un sistema raro, que teníamos una cosa que había hecho Esther Goris. Aparte de ponerse sombreros, había escrito una cosa que le habían bancado, y nosotros estábamos ahí haciendo eso que no sabíamos muy bien qué era. Pero venían a la noche con una lista, como si fuera la lista de Schindler, y decían, wait, grabé mañana, papeleo, grabé mañana, hasta luego. Y vos quedabas... Entonces, pasábamos días, paseábamos por San Luis, hacíamos gimnasia, íbamos a hacer... Una vez nos fuimos con Cutu a un lugar que se llama Valdes, que dan cosas de... ¿Cómo se llama? Las aguas termales. Y ya no sabíamos... Yo me pasé 10 días de vacaciones este año. Claro. Es lindísimo San Luisito eso. Y ahora me olvido lo que te estoy diciendo. Lo del avión. Lo del avión. Y entonces cuando nos íbamos a ir, resulta que el avión tenía un inconveniente, una rueda del aterrizaje se la había roto. No. Entonces, estamos esperando, todos esperando. Viene otro avión. Y decían, ah, bueno, ahora nos subimos ese. Había venido un avión vacío trayendo la rueda. Dejó la rueda y se fue. Ah, increíble. O sea, que tuvieron que esperar que pusieran la rueda para irse con eso. Y nos subimos cagados de susto pensando, este es el avión al que se le salió la rueda anterior. Así que bueno. El avión de auxilio. Claro. Bueno, pero placer verlo al Cutu, que es un monstruo como actor y como persona. De todas las maneras de expresarte, cine, teatro, televisión, guión, dirigir, ¿cuál es la que a vos te sale más fácil? Yo creo que la tele es lo mejor. Digamos, en el teatro uno es dueño. Y además tenés rebacho todas las noches. Ayer te salió mal, hoy te puede salir bien, etc. Pero la tele tiene el justo medio entre... Aparte vos parás, vos viviste una época de la tele donde era la tele. Gloriosa. La época que vivimos nosotros fue gloriosa. Nunca más. Es más, ahora a mí me asombra, porque ponele, hace poco me dicen, voy a hacer una nota en C5N. Llegás a C5N y del portero al reportaje no hay otra persona. Él te dice, metete allá, vos te metes a tres cámaras robóticas y algún tipo en algún lugar las está ponchando y una voz te hace las preguntas. Y vos contestás como si estuvieras en la nada. Cuando yo empecé, había para cada programa, y sobre todo los programas en vivo, un ejército de personas que iban corriendo como si fueran un hormigueo. Era más manual. Te traían, te llevaban, te... Los teleteatros de Canal 9. De acá, claro. Vos ibas al barcito de la puerta de Castex de Canal 9 y te encontrabas con el mundo entero, ¿entendés? Ibas a dejar la foto, tenía gente con quien hablar. Yo recuerdo cuando yo, por ejemplo, necesitaba laburo, cazaba el teléfono, lo llamaba Romay, no me atendía él, pero me atendía la secretaria, y decía, dígale, por favor, que estoy sin laburo, que si tiene algo. A los dos días llamaba a Romay. ¿Cómo le va? Quiero decirle que va a escribir con nosotros un teleteatro. Era maravilloso. Ahora vos no sabés con quién hablar. Le llegás a las productoras. Y si no tiene cara la gente. No tiene. Y siempre aparece algún pendejo que no te conoce y dice, vos sos veronese, ¿verdad? ¿Qué tal? Yo soy Tommy. ¡No, hijo de Ruba, Ruba, Nelly! Bueno, escuchá, veronese. Vamos al teatro ahora, Karin. Exactamente, nos vamos al 2020, acá nomás, para ver algo de teatro en la playa de papel, junto a Beto César, en esta especie de stand-up, inspirado tal vez en la famosa serie. Mirá. Soy Beto y yo a ti, yo vamos a cantar, vamos a bailar los dos. ¿Te parece bailar los dos? Yo te voy bailando. Hay palabras que casi no son, pero hay algunas que son necesarias. Yo no les puedo decir, ese señor mayor está muy deteriorado. Es un viejo choto y vos se lo mandés. ¿Verdad? Bueno, es lo mismo que pasa, chocan con el auto. ¿Qué te vas a bajar? ¿Qué le vas a hacer? Usted, soy individuo de escasa inteligencia. Vamos, les vas a superar todo. Agarro y bien, no vamos más, no se puede decir, tú hace poco también meto César acá. Sí, el Betito. Bueno, esa temporada estuvo muy divertida porque además estaba con mi amiguita Esmeralda Mitre que nos cagábamos de risa. Hacíamos dos obras, hacíamos con Esmeralda una que se llamaba No soy yo, sos vos. No, no soy vos. Bueno, no me acuerdo ni mi propio Betito. Y después hacíamos este con Beto en trasnoche. Así que la pasábamos bárbaros. La verdad, nos divertimos mucho. Bueno, hablando de compañeros de Lenko, este mensaje es de un compañero tuyo. Exactamente. Bueno, este saludo es para Atilio Veronelli, con el cual tuve el placer de hacer una temporada, la última, antes de la pandemia. Bueno, y tuvimos también la alegría de trabajar con Esmeralda Mitre. Él lo recordará muchísimo. En las grutas. Nada. Un tipazo, un talentoso. Y nada, le deseo lo mejor. Es un recuerdo el haber trabajado con él. Espero volver a trabajar de nuevo. La pasamos muy, pero muy bien en esas noches de las grutas, ahí en el sur. Enorme abrazo para Atilio Veronelli. Muchas gracias. Vos sabés que el Beto se había conseguido uno de estos monopatines a motor. Sí. Y lo que más le gustaba hacer en todo el día era ir con el monopatín hasta el teatro y después salir del teatro e ir por la peatón alto con el monopatín. Estaba contento con eso. Estuvo acá hace poco con todo lo de las grutas que habían tardado en arrancar. Ah, sí. Es verdad. Se había tardado porque Esmeralda no llegaba, Esmeralda no llegaba. Después al final llegó y se mostró la temporada. Y las grutas es una plaza nueva relativamente. Es una plaza nueva que pintaba muy bien pero seguramente volverá a pintar ahora cuando Perú. Viste que Río Negro también fue uno de los lugares del interior donde el COVID más se expandió y todo eso. Así que el año pasado creo que no se hizo nada tampoco. En algún momento volveremos. Un lugar lindísimo para estar. Ahí está Esmeraldita me la puse en el fondo. Muy lindo lugar. Divina. ¿Tuviste miedo del COVID así de que te pase algo más allá del cuidado que todos tuvimos pero vos en particular? No, en particular no porque yo soy muy cuidadoso y casi paranoico. Yo me acuerdo que salí y pensaba. ¿Te veo limpiando con un cepillito de diente? No, pero sí recordaba con la mano derecha me agarré en el colectivo con esto agarré entonces sabía exactamente y me llevaba al alcohol puesta. Un paranoico espantoso. Siempre con el barbijo puesta. Es más, la película todavía no se ni habían empezado a vacunar cuando la hicimos. Claro. Y era y nunca tuvimos más de cuatro personas en el lugar porque por la cuestión del protocolo o sea que dirigías con el barbijo y había momentos que le decían no, te estoy diciendo que para adelante no, que para atrás porque no había forma de go... ¿Viste? Porque lo que pasa es que uno no se escucha. No se escucha. Ese es el problema. Claro, claro, claro. Y además el que usaba yo que me regalaba mi exmujer que es él es 95 que te vas a sacar. Ah, blindado. Claro, que pareces un pájaro y entonces vas hablando y dices entonces era complicado. Pero tiene, tiene como una cámara de aire que hace que... Sí, porque tiene los agujeritos. No es el que tiene así. No, pero tiene los agujeritos que a uno al paranoico lo hace y se me mete por acá el virus. Por el agujerito. Ahora tenemos una pregunta de la gente relacionada con esto. Hola Atilio, soy Gustavo de Villa Pueyrredón. Atilio, ¿cuál fue el desafío más grande que tuviste en tu vida como artista? Calculo yo que por los nervios que me daba la edad que tenía todo eso fue trabajar con Antonio. Cuando empezamos a trabajar con Antonio era... Había dos grupos, dos humoristas que yo admiraba absolutamente y sigue siendo así. Uno era Leloutier con el cual yo no tenía posibilidad de entrar porque no era músico ni era amigo de ellos ni nada y Antonio. Cuando me tocó colaborar con Antonio era como viste como si... En nuestra época como si hubiera venido Raquel Welch y me hubiera puesto una mano en la rodilla era como... Y era increíble además porque del principio yo primero trabajé en teatro en el 84 con él una cosa que se llamaba Gazagia en Terapia Intensiva y cuatro años después se salió a reclutar gente para hacer el programa y cuando finalmente enganché en el programa yo no lo podía creer yo decía mañana me van a echar seguramente eso no puede... ¿Por qué? No puede terminar tan bien esto ¿entendés? Claro era la gloria para mí no había ninguna posibilidad de un laburo mejor que ese ¿Cuál era el premio y cuál era el castigo cuando trabajabas con Gazagia? No, castigo... No, castigo no pero viste cuando si no le gusta algo qué caro qué decía y cuando le gustaba algo No, porque justamente lo maravilloso fue que enganché con un tipo de rango superior pero del mismo club ¿entendés? nos entendíamos perfecto entonces cuando algo no le gustaba era obvio que estaba mal no era algo que discutir pero por qué eso sí me ha pasado con un montón de otros pero con él jamás porque tiene un criterio absolutamente brillante inteligente claro sencillo yo creo que es un momento que la gente está necesitando humor reírse no, lo que no es para humoristas no hay no humoristas perdón el capo cómico como siempre había antes bueno pero por eso quiero preguntarle a él qué se podría hacer porque el teatro es una cuestión que sí es de acceso pero es elitista la tele es masiva llega a todas partes llega a todas partes y si necesitamos reírnos todos ¿qué podríamos hacer? ¿qué se podría hacer? y creo que es un tema de producción porque viste que el último programa de humor que yo hice así de humor de sketch lo hicimos con Freddy Villarreal que se llamaba La risa es bella en 2006 creo 2008 hace mucho y la verdad es que lo hacíamos y suponete que la lata la pagaban 120 y nosotros gastábamos 150 entonces hubo que juntarle la cabeza a varios amigos de Freddy que hacían como de productores que lo bancaron un ciclo y bueno ya estábamos ya estaríamos entonces es muy difícil suponete hacer el programa de Antonio sería imposible tener un estudio como este con 6 distintos decorados carísimo tener contratados 10 actores buenos ¿con quién armaría soy un elenco? así pero puede ser de acá puede ser que no estén vivos yo creo que la actriz más graciosa que yo he conocido y que me tengo que guardar el orgullo de haber sido yo quien se la presentó a su AR es Valeria Bertuccelli Valeria Bertuccelli antes de ser quien es tenía un grupo que eran las hermanas Nervio yo me he tirado al piso de una cocina pidiéndole pará por favor de lo graciosa que es esa mujer yo le pediría por favor que esté en ese elenco ¿quién más? a ver tirá la agarraría Juana Molina y le diría deja la guitarra y volvés deja la guitarra lo que pasa es que además con Juana me pasa una cosa que ella nos ponía los temas esos que hacía ella que eran tipo esto mi perro mi perro está triste no ladra y yo decía pobre chica porque insiste con la música con lo buena que es con lo graciosa que es fue de telonera con David Bern a Japón una cosa bueno pero a la gente le gusta entonces ella se compone con la música anda con la música pero yo la agarraría Hablemos de ahora Hablemos de ahora ¿qué estás haciendo? Ahora estamos haciendo acabo de estrenar ayer se llama Parejas Desparejas con Marina Larcón estamos voy a aprovechar el chimerío para eso para eso vino la pregunta muy bueno después vamos a hablar del reloj el sábado que viene estamos en La Emilia el otro sábado estamos en Mar del Plata y el 30 estamos en Gualeguaychú todas son entradas bastante populares es obra de teatro convencional son sketch son cuatro historias son cuatro historias de cuatro parejas distintas unidas por una especie de café concerteo que hacemos entre una y la otra y van a ir girando y vamos girando todo por los pequeños pueblos de Provincia de Buenos Aires y de Entre Ríos las cosas que quedan cerca así que no se lo pierdan cuando llegue al lugar cuando llegue al lugar cuando llegue a ver a Nelly vayan así es gracias gracias a ustedes gracias a ustedes ahora si vamos a ir un corte nos vamos a ir un corte porque tenemos más cosas para después no te quichitas gracias gay no te quichitas no te quichitas